En el primero Chihuahua, él consigue las pastillas El rino y guinamaca distribuye sus guaridas y saques de cualcomán No le gustan las pastillas El pilinga es caliciense de los de muchas agañas El grupo es millonado de la presa tan mentada Les dicen cuatro pesados Cuando andan en la parranda Este edificio tiene cites de kilómetros de caída Que también le guste el peligro Te caíste Me tomaron y dice que yo te cayó sellado ¿Quién te tomó? Mi carro ¿Te amaste pegando? Me quedó Me quedó Me quedó ¿Qué urgente pide el Hebraska? Un Monte Carlo arreglado A Fresno fue a ser la embereña El comprador puso el dedo Y dos fueron fraldas rejas Y bien salió bajo fianza Miren las sandías Se le van a caer ¿Qué es tu madre? ¿Qué es Don Robert? ¿Qué es Don Robert? Por allá están los pesados De la presa de Rosario Muy cerca de Apatzingán Ya son cuatro peligrosos Del mérito michoacal Les gusta y bien la parranda Muy amigos de verdad Petro y Cristo de la presa También Cirilo y el Chico Son hombres muy decididos Vales de mucho respeto Les quisiera recordar Yo quiero ir hasta allá Hasta allá Ya tenía Cristo y Cirilo Te tentara cocinando Sí, déjame voy hasta allá Y vamos, precios Sí Es que vamos, va grabando, oiga Lo que él estaba esperando Y un saludo al patrocito Marcos Y para todos los cocineros De la presa de Rosario, Michoacán A las cinco de la tarde Ellos estaban cocinando A la una de la mañana Ellos estaban bien rodeados Veinticinco de la DEA Y esos perros amas tirados Esos cuatro de la presa Al ver que ya les cayeron Petro el mejor cocinero Reunió gente luego, luego Tenían que ser Michoacanos Por unas milpas subieron Oiga, a ver cómo lo juegan aquí Y luego vamos allá A la otra de allá arriba Ok, primero Los muchachos están a salvo Vámonos a celebrar Por un llamo al barrio Le digo, no es mucho lo que va a cambiar No, ya sé uno que sea No, le hacen lo que sea No, ya sé lo que sea No, ya sé lo que sea No, a ver, porque a ver A ver, ya A ver Aquí, aquí le das Aquí no puedo parquear Ahí no puedo parquear Por un poquito y me chingaba Era un clavo de salidas Y hasta el cemento llevaba No, ya sé lo que sea No, ya sé lo que sea Tampoco Aquí no voy a ponerle bolestines Sin que no pidiera nada En una casa rufosa Tan cerca se descargaba Se pasaba en este bichón Por otro lado Salud, salud, salud Salud, salud, salud Ok, aquí sí Salud, salud Salud